Entre más se acercaba el día de parto, empecé a tener como un déjà vu o recuerdos del pasado de que, empezar a cuestionarme yo solo de que, bueno, ahora me toca ser padre a mí, realmente voy a ser un buen padre. Y siempre tenía como que esa duda de que, ¿seré buen padre o no seré buen padre? Y hubo un comentario de una persona del trabajo que me dijo, tú vas a saber el día, tú vas a saber que eres buen padre el día que tu hija esté, ¿cómo se llama? Siempre quiera estar a un lado de ti o quiera acercarse mucho a ti. Y, pues, mi niña siempre me busca, pues, y cosas así. Intento yo, la verdad, no, no, ¿cómo se llama? Siempre me he esforzado por intentar darlo todo, pero no quiero dárselo todo. Quiero que ella, cuando crezca, ella se lo empiece a ganar. O sea, tampoco le voy a decir, no, mames, ponte a trabajar, bichihuevo. Sí, pero, o sea, por ejemplo, hay cosas que hacen, bueno, es que hay maneras de educar a que los hijos o que las personas valen las cosas, independientemente si se las da o no. Por ejemplo, no sé, en Estados Unidos está mucho este rollo de, ah, soy una niña exploradora que vende galletas para conseguir algo. Y puede que no las vendas todas, pues, pero tú sabes que ella hizo el esfuerzo de conseguir algo a pesar de que a lo mejor vendió la mitad y tú aportaste el dinero de la mitad, ¿sabes? En vez de dárselo todo siempre, pues. De hecho, a mí, la otra vez estaba en la casa del Rainer, bueno, íbamos a comprar cena esa vez, estábamos ahí cerquita de su casa y fuimos a comprar cena. Y estábamos platicando sobre eso, sobre mi hija y cosas así, cómo tenía pensado educarla y cosas así. De hecho, pues él no tiene hijos, tiene 20 años, 21 años, pero créanme, es una de las personas que yo considero que sabe demasiado. O sea, sabe mucho porque, pues, está estudiando medicina y cosas así. Estudió enfermería, estuvo trabajando en la Cruz Roja y cosas así. Tiene experiencia con... Tiene mucha experiencia, el morro. Y, pues, ese morro, estuvimos platicando yo del Rainer así, platicando por la calle y de repente me dijo, oye, ¿cómo tienes pensado educar o te dije? No, pues que no tengo pensado darle todos los logros, recompensárselos. Y me dijo, espérate, recompensarlos con... No, pues, con algo, qué sé, qué. Mira, está bien, me dijo eso, que recompensarla con algo. Pero, ¿sabes qué? Puede ser un poquito mejor que tú la recompenses, no sé, con... Como con tu apoyo y cosas así, para que ella no se sienta sola, me dijo. Cuando ella celebre un logro y tú le dices, ah, qué chilo, no sé, o sea, se lo celebras y cosas así, ella se va a sentir mucho mejor que si realmente le es algo. Porque cuando ella crezca, ella va a tener esa idea de que si ella saca un 10, pongámonos en la escuela, ella sabe que lo está sacando un 10 porque está esperando algo de ti. Cuando al contrario, ella, si tú la educas de esa manera de que tú le celebras las cosas o algo así, está bien darle cosas, me dijo, pero es mejor yo creo que celebrárselo un poquito más. Porque cuando ella empiece a tomar, no sé, a esforzarse para lograr sus cosas, ella no va a esperar nada de ti, al contrario, ella va a buscar la manera de que tú te sientas orgullosa de ella. Y yo, no mames, me quedé pinche morrito de 20 años a la verga dándome consejos a mí acá, yo me quedé... Pero eso a mí me gusta, pues, aprender de todo, de gente mayor que yo como gente menor. O sea, que siempre tengo algo que aprender todos los días y pues... Ese día me sorprendió este güey, yo me quedé, vénchame que pinche Rainer sabe un chingo de loco. Y es que este güey tuvo una vida trágica, o sea, bien... La neta no se la desea a nadie, él no se la desea a nadie, ni como yo la neta se la desearía a nadie. Pero el morro es una de las personas más fuertes que conozco, güey. No mames, güey, la neta... Chile, conócelo. Chile, conócelo. Ok. Conócelo. Vamos a hacer el esfuerzo. La neta, conócelo y... Y te va a caer bien, güey. A mí sí te va a caer bien. Pero, pues, como te digo, ese morro me hizo aprender muchas cosas de esa forma y... Pero a ti como persona... Pues, quiso tomarlo en cuenta. A ti como persona, ¿qué has dejado de hacer o qué te has dado cuenta de qué haces? O sea, ¿cómo te cayó a ti en cuanto a tu disco? O sea, no como padre, pues, sino como ser humano. Como ser humano. Sí. Pues yo, la neta, limité mis tiempos. Yo ya, pues, ahorita, no sé si te has dado cuenta. Creo que ha sido eventos donde yo no he estado. Sí. Casi ya no veo a... Pues con los que rapeo, pues los plebes, el Rainer, el Germán, el Draco... Todos los plebes con los que me juntan al parque, pues ya casi... Yo, de hecho, ya ni voy, güey, con ellos, aunque me invitan. O sea, intento ir, güey, pero no puedo, pues. O sea, tengo la responsabilidad de mi hija, pues. Y, pues, ellos lo entienden. Eso es lo que me gustó mucho de ellos. De que lo entienden, pues, ¿sabe? Que yo ya tengo una hija. Yo ya no puedo, pues, tomarme el tiempo a libertad como antes. O sea, ya tengo todos los tiempos contados. Y ahorita más, que pues ya voy a entrar a la escuela, pues ya más. O sea, voy a tener menos tiempo todavía. Pero, la verdad, sí, sí, se siente bien bonito, güey, ser papá, güey. La verdad, sí, se siente bien bonito. A mí me cambió como ser humano porque a mí me valía madre la vida. O sea, yo cuando estaba plebito, güey, yo fumaba, güey. Tomaba, güey, en exceso, güey. Empecé a cambiar, conocí ahí a mi esposa. Se hizo mi novia y de ahí en adelante hasta que, pues, nos casamos. Bueno, conocí a tu novia, se hizo su esposa. Sí, ya se hizo mi esposa y tuvimos una niña y la neta, para mí fue lo mejor, la neta. Porque me hizo ver las cosas muy diferente. O sea, ya sabes que tiene, ¿cómo se llama? Ya sabes que tienes que ver lo bueno antes que lo malo porque sabes que alguien está siguiendo tus pasos. Sí. Y, no sé, o sea, está raro para mí a la vez decir eso porque, pues, yo soy una de las personas de que... O sea, le vale madre lo que dice, pues, no piensa lo que dice y habla solo por hablar, así. Pero, pues, sí, la neta, no es como de que tengan hijos todos ya, la verdad. Sí. O sea, ténganlos al tiempo y medida. Planéenlos. Sí, planéenlos, la neta que sí, porque no es la misma tener un hijo planeado. A uno, como dicen, que no deseado, aunque realmente muchas veces sorprenden las cosas. Y cambian, pero, pues, los hijos te cambian la forma de ver las cosas, la neta. Machi, te cambian de ver las cosas. Pues, no sé ni qué estoy diciendo, pero me enredé la lengua. Ya para cerrar, güey, vamos a hacer el free. No sé por qué, güey, no te dije la vez pasada que hicimos el free, güey. Que no me callaba. A lo mejor sí, güey, dije ya mucho tiempo. Sí, güey, es que no me callaba, güey. Y es que sí me dijiste eso. Oye, güey, ya tenemos hablando un chingo de tiempo. No te dije nada, güey. Es que, la neta, el chile, güey, es que me dijiste. Y me quedé con ganas de platicar eso que te digo, güey. Ah, no hay pena, mijo. Es que, por eso te digo, cállame. No, 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 por eso te digo, vamos a hacer el free ya, güey, para despedir el episodio. Como despiden todos, saca el beat. Y mientras yo te pongo palabritas aquí. Pero tengo que poner un beat sin derechos de autor, ¿o qué? El que sea, hombre, ni lo va a decretar. O sí. No sé, a ver. Pero bueno, güey, también se volvía a preguntarte, güey. Ahorita ya que estamos cerrando. Sí, ma. Este, la vez pasas, dijiste que tu sueño era subirte a un avión. Ahora, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño. ¿Cuál es tu nuevo sueño? O sea, o ya no. Pues, ahorita, puedo decirte que no es un sueño, es una meta. Ok. Yo, mi meta ahorita es terminar lo que es mi carrera, la escuela. Y, pues, ahorita buscar la manera de, como, ¿cómo te digo? De que, pues, o sea, no tenerlo todo, pero que no me falte nada para cuando, pues, mi hija empiece a crecer. Porque, la neta, mi hija ya tiene dos años y mesecitos ahí. Sí. Y yo siento que ya, ya, o sea, ya, cada día, pues, piden más, comen más. O sea, ya hay, ya hay. Más dependencia. Sí, güey, ya, ya, ya dependen más de ti, pues, entonces.